6 con 18 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo, sobre todo para que prepares este fin de semana. Al momento de la ciudad de Guadalajara tenemos 13 grados de humedad, 72% del viento se encuentra en calma y vemos a la imagen de satélite que tenemos el sistema frontal número 9 sobre el Golfo de México. Es impulsado por una masa de aire frío, la cual estará ocasionando estas bajas temperaturas en Mesa de Norte y Mesa Central, heladas matutinas también se presentan para que tomen precauciones y vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México se esperan de 60 a 70 kilómetros por hora a alto oleaje de 1 a 3 metros de altura. Vemos a los mapas de pronóstico en cuestión de lluvia, que es lo que nos espera en el oriente sur y sureste debido al arrastre de humedad que causa el frente frío, además de un canal de baja presión que se extiende en el sureste del país. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima llega entre los 26 y los 27. Continúa el cielo despejado, el anochecer desciende a los 16 y los próximos días. Las mínimas continúan entre los 10 y los 11, alcanzando 26 y 27 por la tarde sin pronóstico de lluvia para sábado, domingo y lunes. Hay más información, qué es lo que sucede en el estado de Jalisco en el segundo reporte aquí en las noticias GDL.